de la temporada de verano es hablar de festivales musicales y en apenas una semana arranca uno de los más prestigiosos de la Comunidad de Madrid, el de Villaviciosa de Odón. Al frente, uno de los pionistas más relevantes y versátiles de su generación, Mario Prisuelos, a quien tenemos la suerte de saludar en este punto. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar contigo. Son 16 ediciones ya, 10 conciertos totalmente gratuitos. Eres el fundador y director artístico de este festival. ¿Por qué destaca el programa de este año? Bueno, pues una vez más tenemos el placer de compartir con todos los que nos quieren visitar unos conciertos especiales, singulares, en Villaviciosa de Odón, a 20 minutos de Madrid, un entorno con espacios naturales muy importantes. Además, los conciertos tienen lugar en espacios emblemáticos de gran interés patrimonial, como es el jardín histórico unido al castillo de Villaviciosa, el parque Doña Laura, que con su arquitectura y su ajardinado, que Boca de alguna manera inspira en la Alhambra de Granada, o el Coliseo de la Cultura del arquitecto de Teiza. Son conciertos variados. Tenemos la suerte de contar el día uno en la inauguración con dos emblemáticos de la lírica española, con Carlos Álvarez y con Sabina Puertolas. Después de visitar los más importantes teatros del mundo, pues para nosotros es un privilegio tenerles con nosotros. Igualmente tener también el coro de televisión española, también con un programa maravilloso de coros de ópera y zarzuela. Tenemos también cabida con Spanish Brass, Jazz, Flamenco. Precisamente, Mario, por ahí quería ir. Es decir, nos esperan 15 días de flamenco, de jazz, de ópera, de zarzuela. En alguna entrevista incluso te hemos leído que pretendes difuminar las fronteras de la música clásica. ¿Con qué fin? Es decir, ¿qué pretendes con esta ensalada también nutrida de géneros? Bueno, de alguna manera se ha convertido un poco en el sello del festival, la variedad, un festival ecléctico, que es verdad que tiene el centro de gravedad en la música clásica, pero que de alguna manera queremos también que tengan cabida en él otras propuestas, pues como digo, flamenco, el jazz, etcétera. Y que de alguna manera el melómano, el aficionado a la música sienta alguna actuación que le guste especialmente, pero que a la vez el resto de ellas sean muy atractivas. De hecho, tenemos un público que acude a gran parte de los conciertos, porque bueno, al final también forma parte de la esencia de estos conciertos a las 10 de la noche, saliendo un poco del calor de la urbe en Villaviciosa o Don, que hay una temperatura más agradable, y bueno, pues conciertos relajados, interesantes y sobre todo con artistas de primer nivel. Claro, Villaviciosa juega aquí un papel muy importante a través de este festival, el atractivo histórico y patrimonial de Villaviciosa se pone de relieve, y tú eres de allí, es decir, ¿qué significa para ti dirigir un festival en tu propia ciudad? Que además en 2016 te nombró hijo predilecto. Pues sí, efectivamente, bueno, este festival lo organiza el ayuntamiento de Villaviciosa o Don, pone todo a disposición para un apoyo totalmente generoso por la cultura. Para mí es un honor, porque efectivamente, bueno, pues después de muchos años como intérprete, visitando festivales y conciertos por, bueno, por gran parte de países del mundo, pues para mí es muy bonito, muy especial traer muchas vivencias, muchos aprendizajes que he ido echando en la mochila en estos años en el lugar en el que nací, que además estoy orgullosísimo de que además soy hijo predilecto del municipio de Villaviciosa, y bueno, pues de alguna manera actuar en ciertos espacios especiales, distintos, y que, bueno, de alguna manera sea lugar para compartir con los vecinos y con todo el mundo que viene de Fuegra también estos conciertos. Mario, es que además actuarás en uno de los conciertos, será el día 8, si no me equivoco, junto a Sigma Project con In Blue, música desde Nueva York, música del siglo XX más actual que nunca para el siglo XXI. Bueno, este es un programa que además yo tengo la suerte de estar haciendo con Sigma Project durante mucho tiempo, en el que tocamos música estadounidense de grandes americanos como son Gershwin, Bernstein, con esta sonoridad entre el clásico del jazz, un programa muy divertido que, bueno, pues gusta mucho y nos lo pasamos pipa. En el festival tienen cabida propuestas del siglo XX, XXI y de música antigua también, tenemos un grupo como Anacronía, que es un grupo emergente, que es pura energía también con la música antigua. En fin, siempre, como te decía un poco antes, apostando por esta variedad. El festival se cierra el día 15 con una invitación de lujo, el coro de RTVE con Marco Antonio García de Pada al frente. Menudo conciertazo. Sí, es un privilegio, la verdad, porque además cubrimos un debe que tenía el festival, no habíamos tenido nunca una actuación de coro, y tenemos uno de los coros emblemáticos de este país, el coro de televisión española, con un programa lleno de canciones, de ópera, de zarzuela, que casi todos tenemos en nuestra retina auditiva. Así que yo creo que va a ser, creemos que va a ser un broche final, pues bueno, pues a la altura de como merece, creemos, el festival. Mario Prisuelos, al frente del Festival Internacional de Música de Cámara, que tendrá lugar en Villaviciosa de Odón, del 1 al 15 de julio. Muchas gracias por atendernos aquí en el Canal 24 Horas. Un placer, gracias a vosotros.